miren familia estamos en un en una yule y miren cómo está esto ya sacamos dos diorias y ahorita vamos a ver qué que más encontramos más que aquí ocupo las dos manos y ahorita a ver qué que sale vamos a buscar bien y a ver qué sacamos de todo esto a ver qué salen miren hay de todo ahí hay de todo están los nissan están listo sakura corbets camaros de todo hay de todo y de todo hay camioncitos de basura muchos la gente les gusta muchos no ya nos encontramos una party wagon también una van y pues vamos a ver qué que más sacamos de aquí vienen hay troquitas pero hasta pero machín esto miren lo que me acabo de encontrar si lo andamos buscando iba camino al trabajo y pasé a ver aquí y miren ya me encontré la chida pues yo creo que aquí nos vamos a quedar un ratito vamos a chicar bien todo lo que hay híjole mi dios de suerte señores hay twin mills hay corbets miren este no está por demás no siempre hay que chicar estos por qué hoy sale la hoy salió la chida ya señores a ver qué más encontramos está pero full yo creo que hasta voy a llamar hasta abajo que voy a llegar un poco tarde ingesú sí más que aquí se ocupan las dos manitas para chequear qué hay si nos vamos a llevar unos buenos buenos cálculos miren este ya tenemos uno pero lo mejor nos llevamos un extra para cambios quedaron en buen estado no más que sacó el combi y le doblaron la tarjeta pero ingesú sí veinte está lleno aquí está súper lleno y no le han metido mano porque miren ya hice mi graciosada voy a cortar aquí y otra chica a ver qué sale pues sigo buscando familia miren hay de todo a ver si nos sale otra cool combi a ver si nos sale otra cool combi que no creo y pues tres short fans ya salieron dos básicos a ver qué más sale miren de ok de todo aquí nomás que está bien lleno y como aquí nunca he encontrado nada ahora me tocó miren es que voy a pasar a ver qué hay a ver qué a ver qué deja no miren miren y dejaron buenas cajas a ver como tres cajas más o menos en la caja c la caja c la caja c miren miren Algo curioso que estaba checando De TweetMeal es de que el casting Se lancha en 1973 Cinco años después De que nace este Hot Wheels Miren Otra para igual Se nos va Para nosotros Para cambios Hay gente que todavía los está buscando Y pues Si podemos hacer unos cambios Pues ya Ahí a ver Unos cambios Miren no ha salido otra cool combi Salieron dos tortuguitas Pero combis Se resisten Otra combi Por favor Otra combi Por favor Pues yo creo que eso va a ser todo Family Y es que esto está Se está Como se dice en vulgar Se están guacareando Miren Un dioria No lo llevamos Hay de todo Hay de todo Hay de todo Aquí no Aquí este Ahorita Hasta no está concentrado Miren otro dioria Estos me los voy a llevar Para cambios Siempre hay que chicar estos Porque Uno nunca sabe Estos son Lotes de la caja C Y pues como ya vimos Pues aquí viene El de las tortugas Y la combi Y yo creo que eso va a ser Todo Yo creo que eso va a ser Tanto Cacería de hoy Yo creo que no he tenido Tiempo de andar Cazando carritos Por Que hay trabajo Ahorita Y hay que aprovechar Entonces Y yo creo que eso ya es Todo familia Pues ya es todo Y pues Vamos a ver Que Que onda Vamos a ver Si vemos otra tienda Ahorita ya me voy a ir a trabajar Pero Pues aquí les dejo Este pequeño videito A ver que Que onda A ver que sale Y pues ya Ya chequeé todo Ya si se quedó algo por ahí Es para alguien más Y pues ya Yo ya Lo que me tocaba a mi Ya lo saqué Y pues a ver que A que sale Ahorita nos vemos Bueno familia Pues siren ya Este Les voy a mostrar las piezas Que encontré Este Aquí en esta tienda Es una farmacia Es una Yul Y miren Rápidamente Encontré Esta Esta Custom Van 1977 Ya tenía Unas piecitas Este Liberadas Liberadas Perdón Y este Pero la quería Ya pasé Con su tarjetita Y todo Para coleccionar Encontramos Una Solamente Encontramos Una van Encontramos unos Deoria Este es un Treasure Home Básico Es 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 básico Pero Pues sabemos Que es De la La línea De las Leyendas De Hat Wheels Que son Este Los Deoria Este es el Número Dos Pues Encontramos Yo digo que Me raya Encontramos Cuatro piezas Una La voy A liberar Y otra La voy A guardar Así En su Empaque Y estas Las voy A usar Para unos Cambios Y a ver Este A ver Vamos a Liberar Este 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 Casting Por Que No Y aparte Ya tenemos Un Trailer Nuevo Para Llenar Un Trailer Nuevo Para Llenar Miren Que Bonito Casting Es Un De Hora Dos Número Dos Que Bonito En Color Azul Miren Que Bonito Se Ve Aquí Estas Ya saben Ya se Las Pegaron Porque Los Chavitos Se Podían Ahogar Con Las Otros En La Del Año 2000 Todavía Tiene Sus Destos Así Movidas Y También Tengo El Casting Con Este Mi Segundo Casting De Orias Yo Sé Que Hay Mucho Allá Afuera Y Vamos A Buscar Este Tipo De Casting Miren Ahí Está Muy Bonito Casting Un Treasure Home Básico De Hadwells Y lo Vamos a Poner En El Trailer Cito Ya Tenemos Trailer Nuevo Que Vamos A Llenar Miren Ahí Está Entonces Vamos Con Lo Que Sigue También Encontramos Unas Unas Party Wagons Encontré Dos Dos Party Wagons De Las Tortugas Estas Ya Van A Ser Para Cambios Y Este Y No Se Si Mi Camarada Ya Tiene Uno Pero Si No Pues Ya Saben Ahí Está Para El Compadron Memo Miren La cereza Del pastel Señores Una Hello Kitty Que Geo Bole Me acordé Cuando la encontré Me acordé De esa frase De De Los Este Comentaristas ¿No? Y Cuántas Veces Te Busqué Y Cuántas Veces Pasé Hambre Y Todo Por Encontrarte Y Me Desvelé Y Todo Eso Pero Miren La verdad Es que La Reventa Si Está Medio Canijo Esta Lo Más Barato Que Le He Visto Es En 5 Dólares En la Reventa Aparte Envio Que Que La Comisión Del Facebook Que La Comisión Del Ebay Ya Prácticamente Vienes pagando Entre 10 Hasta 15 Dólares Y Lo Más Cara Que La He Visto Es En 15 Dólares Lamentablemente Está Un Poquita Dañada La Tarjeta Pero No Le Hace Seguimos Allá Afuera Buscando Yo Se Que Nos Vamos A Encontrar Otra Vez Esta Combi Y Ya En Un Mejor Estado Y Vamos A Poder Liberar Esta Pero Mientras La Vamos A Dejar Ahí Me Encontré Muy Buenas Piecesitas Ahí La Verdad No Le Habían Metido Mano Y Ya Se Me Estaba Haciendo Tarde Para Ir Al Trabajo De hecho Llegué Un Poco Tarde A Trabajar 10 Minutos Tarde Pero Pues Acuérdense Que El Sacrificio Vale La Pena Por Tener Piecitas Como Estas Yo Creo Que Si Y Ya Por Último Pues Andaba Buscando Esta Pieza También La Del Rey León Ahí Mismo La Encontré En Es Una Yul Una Yulosco No Se Si Ya Lo Había Mencionado No Me Y Aparte Porque Miren La Tarjeta Esto Es Algo De La Infancia Mía Claro Está Y Tiene El Arte De La Tarjeta Miren Como Está Ahí No Se A ver Dejen Apago La Luz A ver Si Se Alcanza A ver Un Poquito Mejor Miren Que Bonito Arte En La Camionetita En La Van Esta Pumba Si Esta Mufasa Esta Timón Pumba Como Lana No Que Esposa De Simba Perdón Es Simba Dije Mufasa Es Simba Y Este Ah No Si Este Ya Es Simba Con Lana Y Este Es Mufasa Con La Mamá De Simba No Me Recuerdo Muy Bien Los Nombres Y El Changuito Como Se Llamaba Alguien Que Me Recuerde En Los Comentarios Como Se Llamaba El Changuito Se Llamaba Se Llamaba Como Le Puso Su Mamá Y Pues Eso Fue Lo Que Encontré Esas Son Esas Piecesitas En Total Fueron Ocho Piezas Las Que Encontramos Junto Con Esta Y Ya Por Último Déjenme Presumir Algo Que Me Pasó Mi Compadre El Memo Miren Un Bochito Samac Me Pasó Cuatro Piecesitas Verdad Estas Las Vamos A Dejar Así Voy A Hacer Un Un Liberando Volkswagen Si Ahí Es Donde Voy A Liberar Estas Piezas Esta Pieza Me Pasó Cuatro Piezas De Estas La Verdad Son Muy Difíciles De Conseguir Personalmente Yo No He Visto Ni Una En La Tienda Y Mucha Reventa Mucha Reventa Muy Caras Te Mi Me 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 Gusta Mucho Las Camionetas A Ver Yo Creo Que Se Ve Mejor Sin La Luz No Así Como Que A Ver Si Hay Así Mejor Miren Ahí Está Miren Que Bonito En Rojo Chevrolet Y Por Acá Pues No No Tiene Mucho Detall Pero Es Una Muy Bonita Pieza El Cartón Está Muy Bonito Ahí Está Y Bueno Yo No Se Una Pacifica Está Bonita La Verdad Tiene Ahí Este Un Arte De Michelin Un Color Blanco Tiene Su Llanta De Refacción En La Parte De Atrás Al Fin De Cuentas Es Un Trecho Aunque Sea Basiquito Es Una Muy Bonita Pieza Para Coleccionar Pues Si Familia Pues Eso Es Todo Cuídense Mucho Éxito En Sus Cacerías Pues A Veces Hay Tiempo Pasa El Tocándole Y Con Paciencia Ahí Está Salió Un Dollarito Yo Creo Que Está Muy Bien Y Pues Éxito En Sus Cacerías Y Nos Vemos En El Próximo Video Adiós